Pianza a todos los dominicanos. Distinguidos televidentes de Matutino TV, saludos, muy buenos días. A continuación les ofrecemos las informaciones más prominentes a través de nuestro portal sskdigital.com. La extensión del teleférico que se construye en Los Alcarrizos está prevista para comenzar en la tercera semana de febrero de 2023. Así lo dio a conocer el presidente Luis Abinader al encabezar el encendido del medio de transporte donde se movilizaron lentamente tres cabinas como parte de las pruebas. Detalló que tendrá cuatro extensiones y la infraestructura actualmente avanza hasta la tercera. A finales de enero se concluirá con la ejecución de la última, es decir, el cuarto destino. Sin llegar a un acuerdo, concluyó ayer miércoles la tercera reunión del Colegio Médico Dominicano y la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social que busca solucionar el conflicto entre el gremio médico y las administradoras de riegos de salud. A su salida del encuentro, celebrado en la Torre del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, dijo que él mismo se realizó en un ambiente de cordialidad y que las autoridades se mostraron receptivas a sus demandas por lo que espera ser convocado nuevamente para continuar la búsqueda de consenso. La Policía Nacional informó ayer miércoles que identificó a los autores de la muerte de una mujer embarazada y un hombre de nacionalidad haitiana durante un asalto en el capitalino sector Los Guaricanos ocurrido el lunes. De acuerdo con la información policial, se trata de Campe William, Jean Carlos y Tata a quienes agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación persiguen de manera activa. Dominicanos en el exterior El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terence Drew, dijo ayer miércoles que las autoridades descubrieron una red dedicada a celebrar matrimonios ilegales, lo que aumenta la posibilidad de que se utilice el país para el tráfico humano. En un mensaje ante el Parlamento, Drew, también ministro de Seguridad Nacional e Inmigración, dijo que dichas uniones matrimoniales permiten a los extranjeros, principalmente provenientes de República Dominicana y otros países latinoamericanos, obtener la ciudadanía y el derecho al voto. La diputada de Ultramar por el Partido Revolucionario Moderno PRM Lili Florentino resaltó ayer miércoles los aportes que realiza la diáspora dominicana para el crecimiento económico a través de los envíos de remesas al país con el propósito de garantizar leyes que favorezcan al ciudadano dominicano que reside en Europa. Me siento muy contenta de poder compartir con mi gente y este encuentro es parte de la valoración y compromiso que tengo de poder representarlos a ustedes y garantizar una vez más trabajar porque se cumplan los proyectos y leyes que puedan favorecer al ciudadano dominicano residente en Europa, expresó la diputada de Ultramar. Y en las internacionales, el primer dispensario legal para la venta de marihuana de uso recreativo en Nueva York abrirá sus puertas el 29 de diciembre, una apertura muy anticipada por una industria que podría convertirse en una de las más lucrativas de Estados Unidos. La gobernadora Kathy Hochul anunció el miércoles que Houston Works, una organización sin fines de lucro controlada por una minoría en Manhattan que ayuda a la gente con VIH y SIDA, será el primero de 36 dispensarios recientemente aprobados que empezará a vender cannabis al público en general, a pesar de que decenas de tiendas ilegales han estado operando durante varios meses. Y desde Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden promete aumentar el apoyo a Ucrania en la reunión con Zelensky de acuerdo con reportes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó el miércoles a la Casa Blanca para entrevistarse con su par estadounidense Joe Biden en su primer viaje al exterior desde la invasión rusa de su país. Vestido con uniforme marrón, Zelensky fue conducido a la Casa Blanca donde lo recibieron Biden y su esposa Jill y entraron juntos mientras guardias estadounidenses levantaban su bandera nacional y la de Ucrania. Y finalmente, Minú Tavares Mirabal y Manolo Tavares Mirabal, hijos de Manuel Aurelio Tavares Justo alias Manolo y Minerva Mirabal, rechazaron y criticaron que la Academia Dominicana de la Historia incluyera como miembro al exgeneral militar Ramiro Matos González, a quien señalan como el asesino de su padre y otros combatientes por la libertad y la democracia. En una carta dirigida al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, y a todos los historiadores e historiadoras miembros de esa institución, afirman que Matos González presentó un currículum vitae adulterado y preguntan a los académicos si no saben que cuando se manipula la verdad y la democracia, se convierte en demagogia, se corre el peligro de caer en una dictadura o de verse impedidos de dejar atrás las dictaduras de Trujillo y Balaguer. Recuerden que para ampliar estas y otras informaciones solo tienen que accesar a nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio y que pueden ampliar las 24 horas. Les habla Gladys Heraldino. Feliz resto del día. ¡Gracias!